Yo te pido a mi hija, si la piso en un cine, se va a que el amor No vas más a la dices, no vas más a la dices No vas más a la dices, no vas más a la dices Y se lo ríe, yo estoy aquí, aquí 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 Y ahora, mi hija, si la piso en un cine, se va a que el amor A los políticos, que sin seros amados, un ser culo de mi hija, si la piso en un cine